Tienes un agradecimiento primero por favor. Pero primero claro que sí, a todas las amantes, a todas las amantes de Hello Kitty y todas las amantes de la marca de Disney y cualquier marca que a ustedes les pueda gustar, San Río, Estados Unidos o San Río, Japón, les cuento que el boutique de Yoselit tiene su sede principal en Los Olivos, pero están en Estados Unidos y te pueden hacer llegar cualquier tipo de marca acá a Perú. Así que búscalos en Facebook y en Instagram como el boutique de Yoselit y acá en Perú el WhatsApp se pueden comunicar al 973-89-8234 y el WhatsApp de Estados Unidos es 1-91-412-17-793 el boutique de Yoselit te hace llegar cualquier marca aquí a Estados Unidos. Ahí está, Disney.